Es sumamente interesante que hasta el día de hoy algo tan antiguo, algo de tan larga data como la magia persista en el tiempo, persista en nuestra cultura y cada cierto tiempo genere polémicas, genere inquietud y genere incluso modas. La magia, si la vamos a entender desde un sentido etimológico, nos va a llevar a tiempos sumamente antiguos y a lugares como la antigua Persia, es decir, el territorio que hoy día corresponde a Irán. Allí existían una serie de personajes que eran los magis. Los magis eran los que detentaban la maga y la maga, palabra que en el fondo va a derivar magia y magi, era un poder, era un poder específico con el cual ellos constaban. Esta era la apreciación que tenían los griegos sobre estos personajes y en el fondo atribuyeron a ellos ciertas cualidades que posteriormente van a constituir lo que conocemos normalmente como magos o magia. Así, por ejemplo, en un texto muy famoso, los oráculos caldeos, hay todas estas referencias de las cuales yo les estoy señalando y esta idea mítica de este origen persa especialmente de la magia va a ser muy importante, va a ser muy central. Y recordemos que con los magis, que eran una especie de casta sacerdotal vinculada al zoroastrismo, se halla la figura de Zaratustra o zoroastro, respecto al cual hemos hablado en algún momento y respecto al cual incluso yo tengo un libro que está disponible en Amazon que se llama Así habló Zaratustra entre paréntesis el verdadero. Pero que no tiene mayor relación con este profeta persa. Bueno, entonces los magis se vinculaban al zoroastrismo, pero le daban una interpretación bastante distinta. Entonces aquí surge toda una idea en torno a Zoroastro o Zaratustra, Zoroastro el nombre de Zaratustra en griego, y en torno a estos famosos magis. Entonces, con el tiempo va a continuar esta utilización del término magia, y hasta el día de hoy perfectamente se utiliza en muchos sectores. Ahora, para entender lo que es la magia y cómo funciona, que es justamente lo que queremos aquí explicar de manera sucinta, de manera breve, tenemos que entender ciertos conceptos, ciertas ideas, especialmente el que dice relación con la voluntad. Bueno, hay muchas definiciones de magia, y una de las que más me gusta es la que lo considera como una ciencia y un arte donde se expresa la voluntad propia para obtener ciertas cosas queridas en el fondo, ¿cierto? Entonces, ya hay elementos que tenemos que mencionar, como por ejemplo, es una ciencia. Esto nos puede parecer muy extraño, porque en el fondo continuamente se nos está diciendo que la ciencia, o el esoterismo, o el ocultismo, son totalmente opuestos a la ciencia. Pero hay que entenderla en un sentido de ciencia tradicional, no de ciencia moderna. Entonces, cuando hablamos de magia, lo estamos haciendo, cuando estamos hablando de magia como ciencia, nos referimos a la magia como ciencia tradicional, no como ciencia moderna, con un método científico como hoy se reivindica o se conoce, sino en un sentido estricto tradicional. Es que donde hay un método, sí, hay un método, donde hay procedimientos, donde hay ciertas herramientas. Y también es un arte. Es un arte porque el carácter que imprime la persona, el mago o la maga, es fundamental en los actos mágicos. Es decir, el sujeto. El sujeto va a revestir de una impresión totalmente personal al acto mágico. Entonces, no va a ser lo mismo que yo haga un sigilo, que lo haga otra persona, o que yo haga cualquier otro acto mágico, que lo haga otra persona. Cada uno le va a dar su propio ingrediente, su propia manera, su propio sello en el fondo. Entonces, tenemos que entender que la magia es una ciencia, pero a la vez es un arte. Lo mismo que ocurre en la alquimia. La alquimia también es una ciencia y un arte. Y por otro lado, donde la voluntad es central. La voluntad personal es central. En varios videos yo he hablado acerca de la voluntad y algo que debo recordar es que la voluntad no es el mero capricho, no es un simple querer. La voluntad tiene que ver con algo muy íntimo, con algo sumamente profundo del ser. Y esta voluntad se tiene que manifestar. Ahí están los actos mágicos. Bueno, esos son algunos elementos fundamentales de la definición. Y esta voluntad que busca, en el fondo, cambiar la realidad. Cambiar la realidad de acuerdo a nuestra voluntad. De acuerdo a lo que sinceramente queremos. Entonces, ya tenemos varios elementos. La magia es una ciencia, es un arte, siempre en un sentido tradicional. Donde la voluntad es central. Y esta voluntad busca, ¿qué cosa? Busca la transformación de la realidad de acuerdo a nuestro deseo. Entonces, esos son elementos fundamentales. Ahora, ¿cómo actúa la maga o el mago para que esto funcione? Bueno, primero, constatando cuál es su voluntad cierta, su voluntad real. Para ello, generalmente se busca el trance. El método o el medio idóneo para obtener esta certeza de cuál es mi voluntad. Que no sea un mero capricho o no sea simplemente un deseo sin mayor sustancia. Tengo que recurrir al trance. El trance es, en el fondo, una alteración de la conciencia ordinaria. Es una no-mente. Es una detención de la mente. La mente racional, por supuesto. Porque la mente inconsciente siempre está ahí trabajando. Pero tenemos que frenar. Tenemos que frenar esta mente racional. Esta mente discursiva. Esta mente lineal. Que busca respuesta constantemente. Que se apega. Que cuestiona. Una mente sumamente parlanchina. Sumamente ruidosa. Entonces tenemos que detenerla. Y para detenerla vamos a usar métodos que nos van a llevar al trance. ¿Cuáles? Por ejemplo, hay muchos. La danza. El canto. La música en general, ¿cierto? El deporte. El ejercicio extremo. El sexo. Todo aquello que en el fondo. Las plantas antiógenas también. Todo aquello que en el fondo me saque de esta realidad cotidiana. Previsible. Entonces la mente se detiene por un tiempo. Se calla. Se silencia. Para abrir paso a esto inconsciente. Que es maravilloso. Y que es sumamente rico. Amplio. Entonces, de esa manera nosotros podemos lograr saber cuál es nuestra voluntad. Y una vez que ya determinamos cuál es esta voluntad, tenemos que obviamente darle un soporte. Darle una herramienta para que vaya fluyendo y para que se vaya expresando. Métodos. Hay varios. Hemos hablado muchas veces aquí de los sigilos. Los talismanes, ¿cierto? Formas de hechizo. Formas de rito. Ustedes pueden buscar los ritos que más le acomoden. Ritos que están en la wicca, o en la brujería tradicional, o en la magia del caos. O también en la magia más convencional. La magia ritual, por ejemplo. En el sentido que hablaba, por ejemplo, Elifan Levis. Elifan Levis o Papis, por ejemplo. Entonces, todo esto nos va a llevar a que haya un vehículo. Que haya una herramienta de nuestra voluntad. Entonces, para resumir este pequeño video, vimos un poco el origen de la palabra magia y mago. Que vendría de la antigua Persia, con estos personajes, los magis. Que tenían de detentar este poder, que era un poder espiritual. Que era la maga. Vimos también el concepto, el concepto de magia. Y lo desglosamos. Señalamos que es una ciencia. Señalamos que es un arte. Ciencia siempre tendría un sentido tradicional, no moderno. Señalamos también que en esta ciencia y arte, lo que se busca es obtener, a través de la voluntad. O sea, definir bien cuál es tu voluntad. El cambio de la realidad. Bueno, espero que puedan practicar la magia de manera sana. Y que les haya servido este video. Pueden participar en las membresías de este canal. Para tener acceso a videos exclusivos. Pueden también darle like. Y pueden compartir sin duda este video si te gustó. Muchas gracias.